muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy áfrica hoy es 31 de julio y sabéis que toca hoy pues hoy toca vídeo de favoritos o productos que me han gustado mucho durante el mes de julio he hecho una selección como he probado tantísimos cosméticos he hecho una selección de aquellos que son de bajo coste o que bueno o que no son de alta gama porque últimamente es lo que más me reclamáis así que he decidido hacer una selección algunos ya los conocéis otros no los he enseñado nunca aquí en el canal y otros pues las personas que me habéis visto o que me seguís en mi canal secundario que se llama dermablog es muy posible que os suene o lo recordéis sólo hay un producto que claro yo lo compré a precio muy low cost pero que al comprarlo aquí en españa no es tan sumamente económico tampoco creo yo que sea bueno no he visto el precio individual pero no creo yo que vaya a costar 40 euros este ser sinceramente no lo creo no lo creo como mucho mucho espero que 30 pero bueno que el caso es que lo voy a sacar porque aparte es cosmética coreana la he hecho mucho de menos quería sacarlo en este vídeo el primer producto que os voy a enseñar es un contorno de ojos de la marca kiko kiko tiene una línea que es especial como para la piel preparación de la piel antes del maquillaje y tengo este de aquí que es el braille lift eyes que está indicado para todo tipo de piel se supone que tiene un efecto lifting basado en colágeno tiene distintos tipos de vitamina c derivados de la vitamina c también tiene pantenol tiene alantoína bueno tiene bastantes extractos distintos tipos de vitamina e y es una crema bueno contiene 15 mililitros el envase es súper bonito y es una crema que se siente bastante hidratante no sé si lo podéis ver pero es bastante hidratante algo luminoso sí que se podría decir y la sensación de hidratación te dura bastante así que este producto es uno de los que he estado probando durante el mes de julio que la verdad me ha gustado bastante hay otro contorno de ojos que lo saqué en un vídeo de compras de alba natur que me encanta me apasiona para aquellas mañanas que yo me levanto con el contorno un poco inflamado es este de aquí que es de la marca natura biocosmetics que se llama stop fatiga me encanta el dispensador porque es de rolón tiene una sensación de frío genial es como si fuese un gel pero me encanta lo podéis meter perfectamente dentro del frigo para que el efecto frío sea todavía más potente y tiene una fórmula que a mí me encanta este lo suelo utilizar yo cuando me levanto pues sí de esos días que te levantas con un poquito de bolsa inflamada pues de esta manera te ayuda un poquito a desinflamar la bolsa tiene una composición súper buena tiene certificado de cocer y está indicado para todo tipo de piel así que este producto me ha gustado muchísimo y creo que merece la pena en el caso de que tú necesites productos que te ayuden a desinflamar lo que es la bolsa pero os lo recuerdo y me repito mucho pero de todas formas igualmente me lo siguen preguntando en comentarios si tu bolsa es de grasa este tipo de producto no te va a hacer absolutamente nada si lo que tienes es retención de líquido ahí sí que es posible que te pueda ayudar cualquier tipo de producto en el contorno de ojos que tenga un efecto frío lo digo para que lo sepáis el siguiente producto que os voy a enseñar es una espuma limpiadora que no sabía si sacarla o no porque porque me gusta pero tampoco es de las mejores que he probado pero oye he dicho sí sácala porque es un producto que estás utilizando por las mañanas de momento me va bien es de la marca a ver no sé exactamente si sé que la empresa es inglesa pero no sé por qué la palabra el ue es muy común en palabras francesas y por eso yo digo revuel el otro día una una suscriptora me dijo áfrica no es revuel es revuel yo no lo sé a mí me da porque esto si alguien lo sabe y me lo puede decir estaría encantada de saberlo pero he buscado es más y tiene alguna traducción en el inglés no tiene ninguna traducción en el francés inclusive tampoco pero bueno os traigo por aquí este limpiador que es el soft cleansing foam este de aquí contiene 150 mililitros me gusta de verdad me gusta muchísimo porque no tiene los tensoactivos que son más agresivos para la piel es una espuma que no es muy densa cuando este tipo de producto es bueno así estas espumas limpiadoras con una pulsación te sobra te va a abarcar todo el rostro tú notas aunque es una espuma muy fina lo notas muy bien pero estas necesitas más claro un euro con 99 tampoco podemos pedir mucho porque esto es así dice que es hipoalergénico que contiene extracto de plantas 100% a ver que sí que contiene camomila y el pantenol pero bueno luego tiene tensiactivos que son de origen vegetal y tal y bueno por el precio que tiene está bastante bien así que sí lo recomiendo el siguiente producto que os voy a enseñar es un tónico bueno ellos dicen aquí que es un tónico spray pero me da igual esto es un hidrolato de la marca sultry es cosmética ayurvédica y me encanta la fragancia a jazmín si te pasa como a mí que te gusta muchísimo ese tipo de fragancias te va a encantar porque parece que te estás echando la flor en el rostro como aquel que dice este está indicado para pieles mixtas y grasas es de alba natur en alba natur vais a encontrar distintos tipos y aparte tienen como sus fragancias me encanta de verdad me parece buenísimo súper respetuoso con la piel refresca hidrata equilibra la piel y yo no quiero nada más me gusta un montón de verdad me gusta mucho 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 martider el flash serum 8 horas de hidratación ilumina hidrata tu piel es una pasada iba a dedicarle ya sabéis que yo antes hacía muchísimos más lo quiero volver a retomar sobre todo ahora después del verano lo volveré a retomar sabéis que yo hacía mini vídeos de productos de dermocosmética estuve a punto de dedicarle un vídeo de estos súper chiquititos para hablar de él es una pasada este producto en vez de utilizar viales pues es el flash serum 15 mililitros esto me venía a mí en un kit que era de viaje os acordáis estas navidades lo compré por 12 o 13 euros este producto cuesta ya sólo entre 11 y 14 euros aproximadamente pero merece muchísimo la pena eso de que dicen ellos que te dura 8 horas la hidratación o sea no puedo estar más de acuerdo a lo mejor penséis es muy poquito producto es que necesitáis muy poco o sea es que de esto tampoco es que necesitéis mucho y qué pasada o sea qué pasada qué pasada es que esto es una pasada es una pasada merece muchísimo la pena de verdad muchísimo la pena y lo recomiendo muchísimo sí sí necesitas hidratación aparte es cierto que te ilumina la piel y con esto no necesitas crema ninguna o sea yo esto lo he utilizado me visto la piel y yo he dicho hasta luego maricarmen yo no necesito nada más y mi protección solar maravilloso maravilloso yo lo recomiendo de día porque tiene ese efecto iluminador no tiene partículas de glitter ni doradas ni nada como a lo mejor puede ser el de es esterma pero es una pasada es que si hidrata hidrata pero no se siente pesado en la piel me gusta un montón me gusta un montón y os voy a enseñar otro otro producto que también me venía dentro del lote y este no sé si lo saqué el mes pasado pero si no lo saqué el mes pasado lo saco este da igual no pasa nada de este si tenéis una reseña en mi canal secundario y es este stick que se vende así que también es de martidel que me venía también con el lote creo que vale entre 11 y 12 euros es un protector solar despigmentante pero para las zonas donde tengas manchas contiene ácido cógico y ácido salicílico y es como si fuese sí una base de maquillaje yo me lo he estado aplicando cuando no he utilizado ningún tipo de maquillaje ni nada simplemente para tratar la piel desde el confinamiento hay algo que sí que he notado claramente y es que se me han rebajado muchísimo el tema del color de las pecas y de las manchas porque porque en el confinamiento no salía prácticamente a la calle suelo a comprar y ahora en verano pues no he ido ni a la piscina ni a la playa ni nada de nada estoy aquí en mi casa porque no soporto el calor que hace ahora mismo en murcia y no estoy saliendo eso evidentemente favorece que la zona donde yo tengo pecas que es en todo el rostro porque fijaros si es que tengo lunares tengo pecas o sea esto es desde los tres años las tengo pero yo he notado que se me han rebajado un montón puede ser que el tema físico del sol ayude pero también es cierto que me he estado aplicando este stick y necesitas muy poquito o sea te lo aplicas en la zona tiene factor de protección 50 te lo aplicas en la zona de lo distribuyes un poquito y como tiene ese tono así como si fuese una base de maquillaje a ver lo voy a hacer así lo veis que parece como una base de maquillaje ácido cógico ácido salicílico y ellos dicen que camufla protege y reduce las pigmentaciones faciales y corporales es un stick de 4 mililitros también o sea a mí personalmente me está yendo bien ahí ya os digo que hay varios factores habría que verlo o el año que viene comprarlo y ver si realmente con el tema del sol las controla pero yo estoy notando que mis manchas se están desvaneciendo aparte muchísimo me veo aquí el resto de mi vida sin salir de mi casa por no tener manchas pero bueno vamos a continuar otro producto que os recomiendo muchísimo es el gel hidroalcohólico de alma secret es que me gusta un montón me gusta a mí el olor que sepáis que de los geles hidroalcohólicos a mí me gustan me gustan pero es que éste tiene el olor contiene aloe vera lavanda y no es tan agresivo con la piel porque ahora en murcia como se están dando nuevos brotecillos y claro porque como aquí no hacemos caso de verdad que no hacemos caso pues ahora sí que estoy como más conciencia de cuando cojo algo salgo a la calle intentar aplicar mejor hidroalcohólico y genial os lo recomiendo un montón tenéis un código de descuento que no es código afiliado mío lo vuelvo a repetir es áfrica montejo todo junto que lo podéis aprovechar para utilizarlo en la web siempre y cuando no hayan los productos no tengan ofertas ni promociones ni nada o sea cuando no haya nada lo podéis aprovechar perfectamente y tenéis un 20 por ciento de descuento lo digo por si alguien le interesa otro producto que me ha sorprendido mucho este ser un que es de w7 hice recientemente la reseña y tengo que deciros lo he utilizado dos o tres veces más y funciona bastante bien a ver para qué no engañarnos de todos los productos que he enseñado de la marca este es el que claramente más me ha gustado con mucha diferencia y tenía un montonazo me acuerdo yo que tenía un montonazo de extractos y de activos que pueden ser interesantes a la hora del cuidado facial no esperéis grandes milagros ya esto tiene que ser hidratación de acuerdo hidratación ya está que eso no es suficiente para tu piel pues necesitarás otro tipo de cosmético que vaya enfocado un poco a tus necesidades es súper importante en nuestras rutinas en nuestras a la hora de seleccionar nuestros productos cosméticos escoger una finalidad lo he dicho muchísimas veces a ver pues yo quiero tratar el tema de las manchas pues yo quiero tratar el tema de la deshidratación pues yo quiero tratar algo que me ilumine la piel porque me veo la piel apagada a partir de ahí hacer una selección de cosméticos que os puedan ayudar con ese tema a tratar no intentar coger todos los cosméticos con todos los activos y meter en la rutina de mañana derivado de la vitamina c niacinamida que si quiero el resveratrol que si quiero no 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 porque al final la piel la vais a volver completamente loca enfocaros sólo una cosa entonces este por ejemplo me parece que está muy bien hidratante sobre todo para una piel en vez de madura una piel más bien joven de acuerdo no sé pues desde los 23 24 años aproximadamente pues hasta los 28 por ahí este serum te puede ir muy bien es hidratante está bien el siguiente producto que os voy a enseñar es este serum que es un concentrado es un ampoule bueno vosotros me entendéis no como si fuese un vial es que no puedo decir la palabra porque youtube me lo interpreta como otra cosa esta es la marca misa y se llama beat polen reñuv creo que es y es una pasada la pedazo de hidratación que da este producto cuánto contienes 40 mililitros yo lo compré súper económico en jolse pero qué pasa que en jolse no está así que vi que misa lo tenía lo que pasa es que a mí me costó el kit completo no sé si fueron porque llevaba la crema este ser un y un tónico no sé si me costó 35 36 euros aproximadamente y aquí en la web lo tenéis por 70 me dijisteis algunas que en planes en planet skin creo que es estaba muy económico este kit esto es una pasada te deja una pedazo de iluminación o bueno es que cuando un producto me gusta me gusta no sé si lo podéis si se ha visto no se ha visto de todas formas os voy a dejar el vídeo en mi canal de mi canal secundario donde hago la demostración es que es hidratante yo con este producto ya no necesito nada más o sea sobra sobra porque el ser y la crema ya es para mí para una piel muy seca si no yo no es que no estaba demasiado demasiado como demasiado producto pero con el serum esto es maravilloso si es que no necesitan nada más es verdad no necesitan nada más y vamos a pasar a otro producto que lo quiero recomendar que este la línea rebots que es el jazz el de niacinamida al 10 por ciento funciona muy bien de verdad muy bien si tenéis problemas para encontrar el de the ordinary podéis perfectamente comprar este va en formato gotero o si por ejemplo tú no sé es que como mucha me habéis dicho me hace pelotillas pues podéis probar con este está bastante bastante bien la textura se absorbe la piel lo absorbe muy bien se nota como bastante hidratante y personalmente a mí sí me gusta de acuerdo o sea que si tenéis problemas con la niacinamida desde ordinari podéis perfectamente utilizar este de rebots y el último producto que os voy a enseñar es también un tónico bueno es un spray revitalizante al 99% que bueno este no sé por qué hoy será por la luz que me entra de la ventana claro es que como yo estoy grabando por las tardes fijaros los problemas que tengo yo con la cámara esta pero bueno que este es el primero que yo compré que me encantó tantísimo y es verde agua pero no sé por qué aquí se ve azul fijaros que mal que se ve se ve horrible bueno en definitiva que me encanta lo recomiendo muchísimo refresca hidrata y es súper barato un euro es más ya lo visteis esta semana que hice un pedido a donde fue a primor y me compré el otro porque lo quería probar huele súper bien hidrata refresca o sea esto es para llevarlo en el bolso ir así dos oto venga hidratación pura es más en murcia haces así y es que no le da tiempo a llegar a la cara del calor que hace es que es exageradísimo y creo que mañana vamos a estar a 43 grados que eso de que dicen de 43 grados que sepáis que mentira o sea cuando vosotros veáis en el telediario murcia 40 grados ni en broma o sea estaremos a lo mejor en alguna zona de playa en la zona costera de playa puede ser pero en la zona de aquí en murcia alrededor en capital o alrededor de la capital os garantizo que si pone 43 vamos a llegar a los 52 que eso es una exageración pero bueno bien pues espero todo corazón que os haya gustado el vídeo si es así por favor no olvidéis darle al like os quiero muchísimo y si os quiere y no pasa nada porque nos vemos el lunes un besito muy grande y espero de todo corazón que tengáis un feliz día chao chao